Vamos a ver, todos juntos, el nuevo trailer del nuevo killer de Death by Daylight Suelen ser, suelen ser trailers super épicos, así que Poneos todos así como sentados en la silla Porque se viene, vamos a ver el trailer del nuevo killer de Death by Daylight Ojo cuidado, eh, que se viene Ojo cuidado Wow, como suena Ah, 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 ah Dios, ha sido como muy bestia, ¿no?